El pasado fin de semana circuló por diferentes medios el altercado entre unos ciudadanos y la Policía Nacional. El comandante de la estación Sonzón entrega su versión de los hechos. El altercado se presentó cuando los funcionarios de policía realizaban el control de rutina sobre un establecimiento con venta de licor. Es cuando encontramos al sujeto que observan en el video y en las fotografías que aparecen en redes sociales portando un arma blanca tipo machete. Momentos en los cuales la patrullera procedía a realizar el comparendo por portar este elemento. De forma inesperada le arrebata de su mano el documento de identificación y sale corriendo con otros sujetos que lo acompañaban. Posteriormente a eso llegan las unidades de tránsito a hacer un operativo en coordinación con nosotros. Y es cuando una de las motocicletas al parecer era propiedad de este joven. Y él con su hermano y otros sujetos más empiezan a forcejear con los agentes de tránsito. Desde luego nuestras leyes colombianas nos facultan a las autoridades de policía para que cuando observemos estas situaciones podamos mediar. Y eso fue lo que hicimos. Desafortunadamente la mediación fue inefectiva y se produjo un tema de agresiones contra los servidores públicos. Y tuvimos la necesidad de hacer uso legal y proporcional de la fuerza. En este uso legal de la fuerza el sujeto cae al piso. Es ahí cuando se produce una herida en su cabeza producto de esa caída. Obviamente es atendido por las unidades de policía y es llevado al hospital. En primera instancia no presenta ninguna gravedad. Él es remitido al hospital de Río Negro y yo dejo la aclaración. No porque estuviera grave sino porque manifestaba un dolor en su hombro. Fue valorado por un ortopedista en Río Negro el cual determinó que no tenía ninguna fractura, ningún tema de gravedad. Ese mismo día fue devuelto al municipio de Sonzón. La persona implicada en los hechos fue capturado por el presunto delito de agresión a servidor público y acompañado a los centros médicos por la policía. En el primer momento él arrebata la cédula y sale corriendo sin firmar el comparendo. Pero ya nosotros teníamos los datos, nosotros procedimos a hacer el comparendo, así él nos firmara. En el segundo momento es cuando llegan los agentes de tránsito y montan la motocicleta a la cama baja, motocicleta que haga claridad. Él con sus amigos la bajaron de la cama baja y se la llevaron arbitrariamente. Entonces el hermano aprovechó esta situación de la gresca en el cual pues intervinieron muchas personas, unos a favor y otros en contra de los agentes de policía y aprovecha esta ocasión para poder sellar la motocicleta de una forma arbitraria. Igualmente el alcalde manifestó su versión, donde aseguró que hubo legitimidad en los hechos por parte de las autoridades de policía. No puede ser que en un procedimiento absolutamente legítimo queden entredicho el nombre de nuestra policía, que lo único que está haciendo con mucho esfuerzo es tratar de controlar la convivencia de los ciudadanos, que finalmente y de manera lamentable lo digo, en muchas ocasiones son quienes forman las dificultades por las riñas que causan por el excesivo consumo de alcohol. Entonces por eso aprovechar el medio de la comunicación para hacer claridad frente a esto y frente al suceso que ocurrió el pasado fin de semana. ¡Gracias!